Las elecciones del 6 de diciembre, las parlamentarias, en nada van a resolver el tema de la crisis política que el país vive. Su única salida es unas elecciones anticipadas, generales, nacionales, guiado y transparente con la supervisión del mundo. Solo eso hará posible que Venezuela se reencuentre en paz, en armonía, al rescate de la democracia. Si ese escenario no se da, hablará la calle, hablará la improsión social. No lleguemos a eso. Presidente Guaidó, usted está aún a tiempo de convocar al país más allá del G4 para lograr cristalizar un solo gobierno, una sola asamblea nacional y un solo presidente. Y lo queremos en Miraflores, no en el SIDO.